hola amigos de hera blogs vamos a ver cómo va el avance del carro que necesitamos el vídeo anterior de la limpieza de un lincoln mark hicimos una puerta y vamos a ver cómo quedó y la vamos a comparar con la otra de cómo está sucio se dan cuenta que ya está todo esto ya está limpio y todo el cromo todo esto ya quedó super limpio el cromo y que no qué y aparte de aquí también de limpio y el asiento en esta parte quedó bien el asiento ya está limpio toda esta parte de aquí también se le dio su limpieza y ya quedó muy bien miren y ahora les voy a enseñar la parte del lado del chofer que es lo que no se ha limpiado para que haya una comparación lo que no se ha limpiado lo que no se ha limpiado todo como más opaco todo eso no tiene nada de brillo se dan cuenta toda esta parte del trono todo está bien sucio todo está bien sucio está bien sucio está bien sucio el cromo si lo ven al detalle miren no tiene nada de brillo la parte de atrás está super sucio igual aquí no tiene nada de brillo ese cromo hoy vamos a hacer la otra parte de este Lincoln vamos a ver cómo vamos avanzando